Queremos extenderles una invitación muy especial para que este 16 y 17 de noviembre nos acompañen en la Universidad Externado de Colombia en el Congreso Nacional de Derecho Minero, denominado en esta oportunidad Minería para la Transición Energética Justa y Responsable. En este evento abordaremos temas tan importantes como la buena gobernanza del sector minero, el rol de los minerales críticos en la transición, la estabilidad y seguridad jurídica en el sector minero y el adecuado relacionamiento comunitario con la industria minera. Asistirán gremios, autoridades, empresas y comunidades. Y por supuesto, extendemos la invitación a toda la comunidad académica. ¡Los esperamos! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!